Bueno, buenos días, gracias por venir hoy. Voy a apurarme porque estamos un poco cortos de tiempo. Lo que vamos a ver acá es analizar cuál es el objetivo de lo que Foucault llamaría una arqueología del sujeto moderno. Y básicamente de lo que se trata es observar la existencia de una gran diversidad de concepciones del sujeto que se encuentran normalmente ocultas bajo la etiqueta común del sujeto moderno. Y esto se puede observar cuando analizamos cuáles son los fundamentos epistémicos de cada una de esas concepciones de la subjetividad. De este modo, digamos, una aproximación arqueológica lo que busca entonces es darle un sentido a esta perspectiva de la discontinuidad en la historia intelectual. En definitiva, lo que se busca es darle sentido a la idea de la contingencia, de la naturaleza contingente de los fundamentos del concepto de sujeto. Acá nos vamos a enfocar sobre todo en la obra temprana de Foucault, en lo que se conoce como el periodo arqueológico justamente, que sobre todo en las palabras y las cosas. Y sobre todo en este anuncio de lo que él llama la muerte del sujeto, que fue bastante mal entendida, tanto por sus intérpretes seguidores como por sus críticos. Y, bueno, un ejemplo que me gustaría tomar para partir es este de Alain Deliberat, que tiene un libro que se llama justamente Arqueología del sujeto. Ahí Deliberat lo que busca es elaborar, ¿no? El proyecto arqueológico Foucaultiano, recobrando los antecedentes antiguos y medievales del concepto de sujeto, que es el que toma como base la idea de Descartes del egocógito, aquel sujeto, el agente de sus propios pensamientos. Pero esto, digamos, lejos de llevarnos a aceptar los orígenes premodernos del concepto moderno de sujeto, el hecho de que él puede encontrar antecedentes remotos de este concepto moderno de sujeto, en realidad lo que hace más bien es generar dudas de hasta qué punto esta definición del sujeto moderno en realidad pierde de vista justamente a lo que particulariza, a lo que singulariza ese sujeto, a idea del sujeto que surge a fines del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, ¿no? De hecho, lo que hace Deliberat es exactamente lo opuesto a la propuesta de Foucault. Justamente Foucault lo que buscaba era entender que ese tipo particular de discurso que dio origen al concepto este del sujeto, del hombre como sujeto, ¿no? Y así mostrar por qué si lo desprendemos del suelo epistémico dentro del cual ese concepto pudo surgir, pierde todo sentido. En realidad, Deliberat hace exactamente lo opuesto a lo que se proponía Foucault. Él reinterpreta la idea arqueológica en un sentido diacrónico, mientras que Foucault entendía la arqueología como rastrear el sustrato de pensamiento particular del que surge cada concepto de la subjetividad, él lo entiende como una suerte de búsqueda de los precursores, con lo cual termina recayendo en una visión más propia de lo que hacía tradicionalmente la historia de ideas, ¿no? Bueno, esta primera confusión de Deliberat lo lleva a otra, ¿no? Él lo que busca en ese libro, dice, combina las perspectivas de Heidegger con las de Foucault. Y él lo va a entender en el sentido de que el primero, Heidegger, fue el que estableció cuál fue el origen del concepto moderno de sujeto, es decir, el sujeto cartesiano, que sería al cual se refiere Foucault cuando anuncia la muerte del sujeto, ¿no? Pero en realidad, de nuevo, es exactamente lo opuesto, ¿no? La perspectiva de Heidegger respecto de los orígenes del sujeto moderno va a ser justamente el principal objeto de crítica de estos trabajos tempranos de Foucault, ¿no? Bueno, contrariamente a lo que afirmaba Heidegger, en las palabras y las cosas, lo que Foucault busca es mostrar por qué no es posible encontrar un concepto del sujeto, en este sentido, el hombre como sujeto, antes de los siglos XVII y XVIII. Perdón, en los siglos XVII y XVIII, que esto va a ser una construcción tardía, que en realidad ese es el concepto de sujeto, emerge recién a fines del XVIII, comienzos del XIX, coincidiendo con lo que Koselec denominó como Sattelstein, ¿no? Y ese va a ser el núcleo de su proyecto arqueológico, mostrar por qué en el siglo XVII y XVIII no hay todavía verdaderamente un concepto de sujeto. Bueno, vamos entonces a Heidegger, ¿no? En un texto que es el que les mandé en la época de la imagen del mundo, Heidegger elabora sobre las raíces etimológicas del término subiectum. Dice, el mismo es la traducción latina del término griego Hiupokeimenon, que es el que aparece en Aristóteles en la física y en la metafísica, y básicamente el subiectum indica el sustrato de la predicación, aquello que subyace y sostiene a todos sus predicados, y su función, dices, análoga a la materia que persiste por debajo de los cambios de forma que se le imponen. Es decir, todo aquello de lo que se pueda predicar algo era sujeto, digamos, de esta mesa era el sujeto de sus predicados posibles, que tiene, no sé, cuatro patas, etc. La identificación del sujeto con el yo que se inicia con Descartes es la que marca para Heidegger el punto de partida del mundo moderno. Bueno, Foucault, en cambio, distingue este concepto del sujeto de lo que llama el periodo clásico, de los siglos XVII y XVIII, del concepto moderno del sujeto propiamente dicho que surge en el siglo XIX, acá estaría pensando en las palabras con que Hegel abre la fenomenología del espíritu, cuando dice, todo depende de comprender y expresar lo absoluto, no sólo como substancia, sino también como sujeto. El sujeto acá en cuestión, el cual ya no sería una substancia para Hegel, es un concepto reflexivo, es decir, el sujeto y el objeto de sí mismo. En palabras de Hegel, el proceso mismo de ponerse a sí mismo o la mediación de convertirse en otra cosa, permaneciendo él mismo. Sólo entonces podría hablarse de un sujeto moderno, es decir, este lejos ya de ser aquello que permanece inmodificado por debajo de los cambios de forma que se le imponen, como decía Heidegger, va a ser un tipo de ser que contiene dentro de sí el principio de sus propias transformaciones. Bueno, el punto es que la emergencia de este concepto marcó un cambio fundamental y que es algo que la perspectiva de Heidegger tiende a perder de vista. Bueno, y como decía, este coincide con la idea de Koselec del Sattel. Dice que es entonces, como habrán visto ya, que para Heidegger, perdón, que para Koselec emerge la idea de historia como un sustantivo colectivo singular y que este también se vuelve un concepto reflexivo, es decir, el sujeto y el objeto de sí mismo. Bueno, podría decirse entonces que Foucault combina las perspectivas de Koselec y Heidegger. El concepto de Koselec sirve así como un correctivo a la idea de Heidegger de la modernidad, la cual todavía el concepto de modernidad en Heidegger permanece demasiado vago, dado que pierde de vista esa ruptura producida durante el Sattel. Para él, digamos, la modernidad arranca a comienzos del siglo XVII y llega hasta hoy y pierde de vista, como decía, ese cambio que justamente busca señalar Koselec que se produjo a fines del siglo XVIII. Bueno, inversamente, las elaboraciones de Heidegger, entiendo yo que ayudan a observar un problema en la perspectiva de Koselec, que a su vez pierde de vista esa otra ruptura epistémica producida ante el Sattel, en torno a 1600. Bueno, en consecuencia, digamos, ambos perderían de vista la existencia de dos épocas muy distintas dentro de esa gran categoría de modernidad, cada una de las cuales, a su vez, contiene conceptos de la modernidad muy distintos entre sí. Bueno, en este sentido entiendo que el concepto arqueológico de Foucault introduce una perspectiva mucho más precisa y más sensible a la serie de transformaciones históricas que se produjeron en lo que vimos ayer que Blumenberg llama los horizontes de sentido, y en el interior de los cuales se pueden desplegar los conceptos. Bueno, el problema básico en la perspectiva de Koselec tiene que ver con el hecho de que asocia la modernidad con un concepto determinado de la temporalidad como un curso irreversible, ¿no? Y esto lo obliga, de alguna forma, a dejar de lado todo el rango completo de filosofías de la modernidad temprana, las cuales, en efecto, como dice Koselec, carecían todavía de un concepto de la historia como un sustantivo colectivo singular, es decir, como la historia como un flujo irreversible, ¿no? Bueno, de hecho, el logro fundamental de la modernidad temprana que fue de origen a la revolución científica moderna, fue el desarrollo de un concepto de la reversibilidad temporal. En realidad, en el pensamiento aristotélico antiguo era perfectamente posible, digamos, la vuelta atrás a momentos preexistentes, la idea de que... Bueno, el concepto de reversibilidad temporal va a estar sintetizada por Pierre Laplace, quien va a ser el que completó el sistema newtoniano y su hipótesis del pequeño demonio, el cual afirma que para aquel que pueda tener una visión completa del estado del universo en su momento actual, todo el pasado y el futuro se le vendrían inmediatamente ante su vista. Este sería el pequeño demonio. De este modo, de hecho, Laplace conducía el sistema newtoniano a sus últimas consecuencias lógicas. En el sistema, en la astronomía newtoniana, el tiempo no es un elemento constitutivo del universo físico. La simetría entre pasado y futuro resulta exclusivamente de las limitaciones de nuestras capacidades cognitivas. Para un intelecto superior no habría nada incognoscible e impredecible. En la astronomía newtoniana, si nosotros supiéramos exactamente dónde están cada uno de los planetas y las estrellas en este momento actual, sabríamos inmediatamente dónde estuvieron hace mil años y dónde van a estar dentro de mil años. Bueno, la misma matriz de pensamiento puede encontrarse en la historia natural de la ilustración, la biología todavía no existía entonces. Bueno, la misma se fundaba en un concepto preformista del desarrollo del embrión. Bueno, según esta teoría que fue desarrollada primero por Marcello Malpighi, si aislamos la hipótesis de una intervención sobrenatural sobre la formación de un organismo, debemos suponer que todos los estados subsecuentes estaban ya contenidos en el germen. Bueno, en el siglo XVII se van a desarrollar en los microscopios y esto va a permitir descubrir la existencia del espermatozoide y en ese momento se va a creer ver ya en el espermatozoide el individuo adulto ya perfectamente preformado. Esto era necesariamente así porque si se pensaba que en el curso del desarrollo del embrión surgían formas nuevas, no se podría explicar entonces la convergencia sistemática, la reproducción sistemática del orden de las especies sin volver a introducir la hipótesis de algún agente sobrenatural presidiendo sobre ese desarrollo. Bueno, el descubrimiento de la perfecta preformación de la crisálida, de la mariposa en la crisálida, en ese entonces va a parecer también confirmar esta hipótesis del preformismo germinal. Bueno, esto entonces va a consolidar una visión fijista de la naturaleza. Entonces se pensaba, como les decía, que era posible la transmutación de los seres como de los metales para los alquimistas. Bueno, y esa fue la precondición para el proyecto taxonómico del INEO que seguramente habrán estudiado en la escuela, ¿no? Es decir, fue necesario primero que el universo perdiera su movilidad para que pudiera fijarse su orden subyacente, la cadena del ser. Como decía, si los sujetos se transformaran a lo largo de la gestación, no se podría explicar entonces el orden sistemático de la naturaleza. Es decir, solo la eliminación de la idea de cambio va a permitir concebir la idea de un mundo que se ordena según su propio mecanismo inherente y que hace posible la formulación de leyes universales. La revolución científica, el pensamiento ilustrado, bueno, esto no lo vamos a poder desarrollar acá, pero supuso una triple interdicción a la idea de cambio, a la idea de fin de la naturaleza o de causa final y a la idea del origen, ¿no? Bueno, Laibniz va a ser el que provee el fundamento filosófico para esta empresa, ¿no? Él va a tomar la distinción escolástica entre fulguratio y evolutio para diferenciar por un lado la génesis de cada forma de vida que sólo puede emanar de Dios y su desarrollo subsecuente. Es decir, el concepto de evolutio tenía todavía en los siglos 17 y 18 un sentido opuesto al que va a adquirir en el siglo 19. Va a significar simplemente el desenvolvimiento de aquello que ya se encuentra preformado, ¿no? Es decir, el orden y la estructura del universo habrían sido fijados de una vez y para siempre. Bueno, como les decía, sólo este concepto fijista le va a permitir a Laibniz recluir el accionar de Dios al momento exclusivo de la creación, ¿no? Y concebir a la naturaleza como un sistema, como un mecanismo universal, ¿no? Digamos, la idea es esta idea del Dios sabático, ¿no? Es un Dios que crea el mundo y luego se echa a dormir, se abstiene de intervenir subsecuentemente en el funcionamiento regular del mismo y esto es lo que permite explicar el mismo según leyes regulares y de validez universal. Bueno, el problema es que este régimen de saber descansaba sobre la base de una oposición fundamental. Al absoluto determinismo de los procesos se le va a oponer la absoluta indeterminación del origen de los estados iniciales, digamos, un reloj funciona siempre, se reproduce igual a sí mismo según su propio mecanismo inherente, pero se necesita alguien que lo construya, ese mecanismo, ¿no? Bueno, el sistema astronómico newtoniano es acá también un ejemplo. La meta de Newton era comprender cuál era la estructura completa del universo, pero nunca se va a plantear en cambio la pregunta sobre cómo este ha llegado a ser tal como es, ¿no? Y dicho interrogante en realidad parecía conducir más allá del ámbito de la razón. De hecho, toda explicación por causas va a referir siempre una causa anterior, una causa remite a otra y así al infinito, y esto tenía implícito el supuesto de la presencia de una causa primera, una causa última encausada, la cual, sin embargo, vaya a ser más allá del ámbito de la razón. Digamos, como decía, el universo funciona como un mecanismo según su propio mecanismo, pero necesita algo que lo haya de donde surquió, ¿no? Bueno, en última instancia, contrariamente a lo que se piensa normalmente, todo detrás del racionalismo ilustrado se hace un sustrato de pensamiento profundamente teológico, ¿no? Bueno, llegado el momento, esta oposición entre los orígenes y los estados subsecuentes va a parecer como una falla fundamental de este régimen de Sábanas. Ya para mediados del siglo XVIII, Diderot va a afirmar un solo huevo basta para destruir todo nuestro saber, decían. bueno, y esto revela, ¿no? hasta qué punto este régimen de saber, lo que Foucault llama el régimen de saber del periodo clásico, ya estaba en un proceso, a mediados del siglo XVIII, entra en un proceso de disolución, ¿no? de descomposición. El Frankenstein de Mary Shelley es una buena expresión de eso, más precisamente el subtítulo que es, o el moderno Prometeo ilustra eso. El Prometeo fue el que roba a los dioses el fuego de la vida. Y esto un nuevo, lo que vemos acá como un nuevo programa para el conocimiento empieza a cobrar forma. De lo que se va a tratar de entender ahora, no solo cómo está conformado el universo, cuál es el orden y estructura del universo, sino penetrar aquello que hasta entonces se creía que era impensable, aquello a lo que la razón no podía acceder. En última instancia de lo que se trata como Prometeo robar a los dioses el misterio de la vida, de los orígenes, cómo fue que las cosas llegaron a ser como son. Bueno, en ese momento es que surgen entonces en este marco una serie nueva de disciplinas, que van a empezar a despojarle a la idea de vida sus anteriores connotaciones místicas. Bueno, de hecho Mary Shelley concibió su Frankenstein, saben que eran en la reunión del grupo de románticos ingleses, se reunían a la noche a contar cuentos y Mary Shelley un día se le ocurrió contar este cuento del Frankenstein, que ella se le ocurrió hacerlo a partir de que tuvo noticias de los experimentos de Giovanni Galvani en Italia, donde mediante la aplicación de pequeños shocks eléctricos había logrado que se reactivaran las patas de los sapos, que los sapos volvieran a saltar y bueno, se va a pensar entonces que mediante una aplicación sostenida de shocks eléctricos se podía devolver la materia muerta a la vida. La electricidad, digamos, lo que se va a pensar es que se iba a, digamos, concebir la vida como alguna sustancia o lo que se llamaba entonces como un fluido imponderable. Bueno, había distintas hipótesis al respecto, la de Galvani era que el elemento vital era la electricidad, para Mesmer era el magnetismo, para Goethe era la luz. Bueno, por otro lado, digamos, vemos acá cómo empieza a aparecer la idea de, se empieza a avanzar sobre aquel terreno interdicto en el periodo clásico, el problema del origen, también el problema de finalidad, la idea de que existiera un fin en la naturaleza, se pensaba que tenía connotaciones místicas, hasta entonces, se pensaba que tenía implícito el supuesto de que hubo un Dios que ordenó el mundo y puso todo lo que existe está por algo, que obedece a un diseño, un designio divino, por eso se va la revolución científica supone excluir la idea de un fin en la naturaleza, ya en el fin del 18, comienzo del 19, se da uno de los grandes, grandes debates científicos de la época, el gran debate entre forma y función, entre anatomista y fisiologista, hay varias anécdotas al respecto, pero una controversia muy sonada, bueno, con la fisiología, el concepto de un fin cobra ya credibilidad científica, lo que se demuestra la fisiología es que la forma de un órgano como el riñón o el hígado está subordinado a la función que debe realizar, bueno, estas nuevas disciplinas entonces van a proveer el sustrato de saber para la concepción en última instancia de las filosofías de la historia de corte evolucionista y teleológico que son las que surgen en el siglo XIX, y a las que se refiere también Cosele, digamos, lo que vemos, cuál es ese sustrato de saber que subyace a eso que Cosele denominó el Sattelstein, ¿no? Bueno, estas nuevas disciplinas, estos desarrollos se van a asociar normalmente al surgimiento de una perspectiva organicista tanto de la sociedad del mundo como de la historia, pero esta afirmación todavía no dice mucho porque no se sabe todavía cuál era el concepto de organismo por el cual entonces se tomaba como base, ¿no? Bueno, y esto nos devuelve a Cosele y su idea del Sattelstein. En realidad, Cosele pone junto dos conceptos de la temporalidad muy distintos entre sí, que son el concepto de progreso de la ilustración, del concepto de evolución de las filosofías de la historia del siglo XIX. El concepto de evolución como asociado a la emergencia de nuevas formas cualitativas de vida surge, como les decía, recién en el siglo XIX y acá va a ser clave en realidad. El concepto de evolución surge primero en el plano de la embriología. La figura clave acá va a ser Carl von Bayer, es un proceso más largo pero culmina con esta figura. Von Bayer va a combinar el concepto vitalista de formación progresiva con la idea de Cubier, una figura muy importante para Foucault de un plan de formación, pero bueno, sintetizando, él lo que va a terminar formulando es la idea de un desarrollo embrional según el cual el germen se va a desarrollar a través de una serie de estadios sucesivos lógicamente coordinados que van a suponer un proceso de especialización progresiva, es decir, que en el primer estadio aparecen los caracteres comunes a los propios de su clase, luego a los del orden, familia, especie, etcétera, y finalmente aparecen los rasgos individuales. Bueno, en realidad la teoría de Fon Baer no abandona completamente la idea de la existencia de un sustrato preformista, pero él lo va a trasladar de los rasgos visibles de los seres a los principios generativos de estos rasgos. Bueno, y de este modo él va a poder reconciliar dos términos que hasta ese momento resultaban contradictorios entre sí, que son los de orden y cambio. Digamos, las fuerzas, estos principios generadores de las formas, estas fuerzas formativas, se los va a suponer que eran lo suficientemente plásticos como para permitir la generación de formas de vida mutuamente inconmensurables entre sí. En suma, esta concepción evolucionista va a abrir las puertas a la concepción de la idea de fulguraciones producidas históricamente, el surgimiento de nuevas formas de vida que ya no remiten a un único origen primitivo, sino que se van a producir en el curso del propio desarrollo evolutivo de las especies. Bueno, acá es donde encontramos finalmente la idea de la flecha del tiempo, la idea de la temporalidad como un curso irreversible, pero la temporalidad va a ser algo, una dimensión intrínseca a los seres, es decir, algo que los propios seres, que emana de los propios seres, y justamente lo que distingue a los seres vivos, a los organismos vivientes, los seres inanimados, se piensa ahora, se produce una una suerte de fractura en la cadena del San, por lo cual se va a distinguir tajantemente a los seres vivos de los seres inanimados, es que es esta capacidad de autogeneración y autotransformación, y es esto justamente lo que va a distinguir el concepto moderno de sujeto de aquel concepto de la subjetividad del periodo clásico, es decir, ese subiectum de que hablaba Heidegger, esa sustancia que permanece inmodificada por debajo de los cambios de forma que se le imponen. El sujeto propiamente dicho, este sujeto moderno va a ser justamente una fuerza generativa en alemán en la Kraft, como decía Wilhelm von Humboldt respecto del lenguaje que es energeia no ergón, es decir, como vimos antes con la frase de Hegel, esta capacidad de convertirse otra cosa permaneciendo al mismo, eso es lo que definía el concepto de sujeto. Bueno, es acá que encontramos entonces en las premisas conceptuales el sustrato epistémico para la concepción de la historia como un sustantivo colectivo singular que despliega una temporalidad de por sí en las palabras de Koselec. Bueno, Poucault asocia este concepto estos nuevos conceptos como el de vida sujeto historia con la emergencia de los trascendentales objetivos es decir duplicados empíricos y trascendentales en el en el periodo clásico la idea de las condiciones de posibilidad de los fenómenos remitía más allá del ámbito de la razón para el periodo clásico sólo lo infinito podía ser fundamento de lo finito es en el periodo moderno en cambio a partir del siglo XIX que se da esta paradoja de que las condiciones de posibilidad de los fenómenos se va a situar en el propio plano fenoménico es decir las cosas contienen en sí su propia condición de posibilidad es bueno el surgimiento de la economía política también en el siglo XIX que viene a reemplazar lo que Foucault llama el análisis de la riqueza la teoría mercantilista y fisiocrática de los siglos XVII y XVIII bueno es un buen ejemplo con Ricardo el trabajo ahora parece como por un lado hacer una mercancía al igual que todas las otras el trabajo en tanto que fuerza de trabajo se intercambia en el mercado y tiene un valor como cualquier otra mercancía pero al mismo tiempo va a ser el fundamento de todo ese sistema de los intercambios de donde emana el valor digamos para Ricardo el valor de una mercancía lo que le provee su valor intrínseco es la cantidad de fuerza de trabajo depositada en él bueno así entonces la idea del trabajo posee esta doble naturaleza que va a ser empírico y trascendental al mismo tiempo va a ser un elemento dentro de todo dentro de ese sistema pero al mismo tiempo la condición de posibilidad del mismo bueno esta va a ser también la matriz de pensamiento para la concepción de la idea moderna de sujeto el sujeto va a compartir también esta doble naturaleza este va a ser la condición de posibilidad de los objetos pero va a ser el mismo un objeto un ser empírico ahora y no va a ser más ese sujeto trascendental kantiano sino que va a ser un sujeto histórico y eventualmente susceptible de un análisis histórico objetivo bueno esto que surge en torno al Sattelsen a 1800 entra en crisis ya y esto es lo que van a perder de vista tanto Coselle como Foucault toda esta nueva constelación intelectual entra en crisis a fines del siglo XIX bueno hasta acá podemos decir que la arqueología del saber de Foucault opone la opone entre sí las perspectivas de Heidegger y Coselle y combinaría sus respectivos aportes señalando así la existencia de dos grandes rupturas epistémicas sin embargo Foucault ignora como decía este otro quiebre epistémico que se produjo que se produjo y en última instancia si lo pierde vista es porque su propio proyecto arqueológico participa aún dentro de ese mismo régimen de saber que surge a fines del siglo XIX ya y comienzos del siglo XX y de allí que no puede objetivarlo bueno ¿qué es lo que se produce a fines del siglo XIX comienzos del siglo XX que es lo que hablamos ayer cuando surgen estas nuevas filosofías de la historia de corte neocantiano fenomenológico bueno en ese mismo momento en ese momento se produce una suerte de bifurcación en el plano de los regímenes de saber que de hecho va a atravesar todo el pensamiento occidental tanto en las ciencias sociales como en las naturales y un buen ejemplo de ello es el surgimiento de la electrodinámica esto es el tránsito de una física de los elementos a una física de los campos esto que va a ser desarrollado por Maxwell y Faraday y que después va a ser retomado por Einstein para su teoría de la relatividad ¿no? bueno un campo electromagnético en realidad no digamos primero como va a decir en esos mismos años de socio respecto del lenguaje no es un conjunto de elementos sino un sistema de relaciones entre elementos eso es lo que define un campo y los digamos el punto fundamental es que ahora los campos los sistemas las estructuras ya no van a tener un principio de autotransformación como era en el siglo XIX ahora los sistemas solo tienden a la reproducción de su lógica inherente solo tienden a preservar su equilibrio interno u homeostases por eso para producir las transformaciones de un determinado sistema se necesita la presencia de un agente externo que produzca una perturbación en ese sistema y lo obligue a su reconfiguración bueno un mismo patrón puede encontrarse en esos años esto digamos habría que desarrollarlo mucho más pero muy brevemente esto mismo se ve también en el campo de la biología con el surgimiento de la llamada teoría sintética o el neodarwinismo esta transformación comienza en 1883 cuando August Weissman formula la tesis de la radical discontinuidad entre esoma y germen es decir entre individuo adulto y el germen es decir y esto va a descartar la hipótesis de la transmisibilidad de los caracteres adquiridos es decir si yo pierdo una pierna por un accidente mis hijos van a seguir naciendo con dos piernas lo que a su vez va a hacer que se deje de lado la idea de Darwin del mecanismo de la evolución de las especies como un proceso de acumulación de pequeñas desviaciones lo que se va a postular ahora finalmente en 1900 con Hugo de Fris es el que da por tierra este concepto afirmando que el principio que los fenómenos evolutivos a nivel filogenético se producen de forma súbita global y azarosa que de repente surgen nuevas formas de vida bueno Bergson da el ejemplo de la de la formación de un ojo un ojo es un órgano infinitamente complejo no tiene sentido que surja un iris si no hay una una cornea o una pupila el ojo o se formó todo de golpe no se formó y esto supone ya una idea ya mucho más fuerte de la de la discontinuidad en la historia ¿no? bueno Bergson daba el ejemplo de los golpes de caleidoscopio ¿no? ahora surgen las rupturas suponen cambios drásticos ahora no son procesos graduales evolutivos sino que surgen de repente formas radicalmente distintas que no son un mero desarrollo de lo que existía antes como afirmaban las teorías evolutivas se produce a fines del siglo XIX entonces este quiebre de las concepciones evolucionistas teleológicas de la historia es digamos eso que Kozelek habla que surgió en el Sattelsai en el siglo XX ya no existe más el Sattelsai se había terminado en el siglo XX ahora lo que tenemos es por un lado la idea de totalidad o de estructura que se va a desprender entonces de la idea de finalidad esa gran antinomia es la que va a recorrer todo el pensamiento del siglo XX disociando a su vez necesidad de contingencia las mutaciones ahora se van a ver reducidas a eventos impredecibles generados internamente pero sin ninguna meta o fin perceptible bueno la categoría de totalidad ahora va a referir a los sistemas autointegrados que como decía solo tienden a su misma reproducción y por lo tanto la historicidad solo les puede venir a irse de una instancia colocada por fuera de los sistemas en definitiva indicaría la acción de una esfera de subjetividad trascendental que es lo que como vimos ayer esta misma oposición es la que aparece también en las teorías de Koseleck digamos la idea de historia social ocuparía el lugar de ese ámbito trascendente en Koseleck o la de autor en Skinner ¿no? bueno y esto se conecta a su vez con el carácter axiomático la naturaleza axiomática de todo sistema conceptual o físico bueno en este contexto es que emerge también en esos años la geomotría no euclidiana formulada por David Hilbert según muestra Hilbert no hay una única forma de concebir el espacio físico podemos concebirlo o bien como plano o bien como curvo y dependiendo de cómo concebamos el espacio van a ser distintas también las leyes de la geometría si lo concebimos que es curvo el espacio ya no es cierto que las paralelas no se tocan o que la distancia más corta entre dos puntos sea la línea recta o porque es la geodésica bueno lo que se va a revelar acá es el carácter contingente de los fundamentos de todo sistema que esto se sostiene sobre la base de una serie de axiomas que le son dados al mismo que es lo que va a señalar Guedder en esos años en su famoso teorema los sistemas los axiomas de un sistema resultan indemostrables en el interior del semismo sistema axiomático y por lo tanto ellos suponen una instancia institutiva primitiva bueno y lo mismo se aplica a los sistemas sociales en Max Weber en esos años va a sintetizar esta idea diciendo que la razón puede indicarnos qué fines perdón qué medios podemos debemos utilizar para alcanzar ciertos fines pero la razón no nos puede decir qué fines debemos perseguir esto nos remite un ámbito más allá de la razón un ámbito ético que es donde emerge justamente ahí la subjetividad bueno esto va a deslocar ya nuevamente esta idea de Foucault de los trascendentales objetivos ahora ambos planos de lo empírico y lo trascendental de nuevo se disocian la condición de posibilidad de los fenómenos va a ser reenviado nuevamente al ámbito subjetivo y esto normalmente va a ser visto como una y un regreso a la idea de matriz ilustrada a lo que vimos que pasaba en el periodo clásico la idea de una subjetividad trascendental al estilo de lo de Kant pero en realidad se va a tratar de una inversión del concepto clásico de los siglos 17 y 18 este sujeto trascendental ahora que es el que funda los sistemas ya no va a ser la garantía del orden como era aquello que permanece modificado por debajo de los cambios que se le imponen como decía Heidegger sino todo lo contrario va a ser la fuente de la contingencia el cambio aquello que errumpe y trastoca la regularidad la sistematización sistematicidad de los órdenes instituidos bueno como vemos entonces el ese sujeto cuya muerte anunciaba Foucault que es al que se refiere ese que hablaba Hegel ese trascendental objetivo ya había muerto hacía medio siglo antes de que él escribiera eso lo que había lo que surgió ya medio siglo antes va a ser un concepto radicalmente nuevo de la subjetividad en realidad se va a tratar ahora de una instancia de subjetividad previa a la a la constitución de un sujeto es decir este va a indicar esa instancia institutiva de los sistemas conceptuales y que por lo tanto le precede que remite un ámbito ya preconceptual que algo de eso hablamos ayer ¿no? bueno como decía esto supone la reversión del Satellite y esta idea de la historia como un sustantivo colectivo singular va a resultar ahora insostenible no va a haber perdido ya el suelo conceptual en el cual se sostenía lo que vamos a ver ahora entonces finalmente es que esto mismo que surgió a fines del siglo diecinueve comienzos del siglo veinte a su vez también empieza a desmoronarse empieza a entrar en crisis en el último cuarto del siglo veinte que es lo que llamo y surge un nuevo concepto de la subjetividad a su vez ese concepto de una subjetividad el ego trascendental que era el de la fenomenología empieza a entrar en crisis y lo que surge es un concepto nuevo de la subjetividad es decir ahora la historicidad radical de los sistemas sociales solo sería concebible ya si pensamos que estos que los propios sistemas nunca logran constituirse como sistemas autocontenidos como totalidades lógica y racionalmente integrada que era en definitiva que lo que subyace en el centro de todo sistema es un vacío que es el que determina su permanente disyunción incongruencia respecto de sí mismo y una apertura hacia un exterior que ya no es exterior sino que lo habita y lo funda ese residuo de irracionalidad de contingencia habita en el interior de los propios sistemas la idea de una instancia externa que venga a trastocarla no es nada más que la proyección hacia el exterior de aquel vacío constitutivo que está en el corazón de todo sistema instituido es decir el sujeto ahora ya va a ser concebido ya no como algo colocado o previo a las estructuras como postulaba la fenomenología pero tampoco como un mero efecto de estructura como postulaba el estructuralismo sino como una suerte de efecto de desestructura este vacío constitutivo en el centro de todo orden instituido va a ser lo que Derrida llama cora es decir ese vacío lugar vacío anterior a la formación de un mundo según Platón retoma acá el término de Platón donde el demurgo inscribió los objetos para Platón es decir la condición de posibilidad de los fenómenos es nuevamente devuelto al ámbito objetivo al interior de los propios sistemas pero sin embargo esto no va a ser nuevamente un regreso a la idea de los trascendentales objetivos del siglo XIX sino nuevamente también una inversión del mismo digamos más que un fundamento la idea de Cora lo que indica ahora es un punto de fisura funciona como un índice que apunta a esa instancia en la que el orden se disloca esto quiere decir que ya la temporalidad no es algo que le viene a los sistemas desde fuera de los mismos sino algo que ellos alojan en su interior en esa simultánea necesidad imposibilidad de constituirse como órdenes perfectamente autoconstituidos y autorregulados bueno un punto y acá termino para ilustrar como este nuevo régimen de saber también atraviesa de conjunto el pensamiento occidental tanto en el campo de las ciencias sociales como en las ciencias naturales un punto de referencia también digamos la idea de acontecimiento va a impregnar a todas las teorías físicas modernas contemporáneas bueno un buen ejemplo de eso es la termodinámica de los sistemas disipativos desarrollados por Ilia Prigochin es ahí donde la idea de acontecimiento forma parte integral de su teoría bueno y ayuda a explicar el comportamiento de los sistemas termodinámicos alejados de su estado de equilibrio que es lo que Prigochin que fue premio Nobel de química denomina como orden a través de las fluctuaciones bueno en el contexto de esta teoría de los sistemas disipativos es decir alejados del estado de equilibrio que desarrolla Prigochin el orden y el caos ya no aparecen como dos términos opuestos como estructuras y sujetos como racionalidad y cambio como era ya todavía en el siglo XX ni tampoco va a referir a dos momentos distintos dentro de un proceso evolutivo más general como se suponía que era en el siglo XIX ahora ambos términos se van a encontrar inextricablemente unidos pero ya de una forma muy distinta bueno pero para entender esto tenemos que ver cómo entendía la irreversibilidad temporal de los sistemas termodinámicos como se la entendía en el siglo XIX como una función de la entropía esta noción de entropía que son las de las leyes de la termodinámica que formula Clausius en 1865 que afirma bueno hay varias formulaciones pero la más sintética es la que afirma que el grado de desorden en el universo siempre aumenta a nivel microscópico en la medida en que la energía tiende a disiparse a distribuirse de manera pareja a lo largo de todo el universo es decir un sistema termodinámico la termodinámica estudia la propagación del calor siempre tiende a su estado final de equilibrio el cual es el estado atractor y es lo que se puede prever lo que es perfectamente predecible es cuál va a ser el estadio final de un sistema pero no el modo en que llega al mismo por ejemplo en un sistema cerrado si derramamos una gota de tinta en un vaso de agua vamos a ver que produce manchas diversas de formas impredecibles pero si podemos saber cuál va a ser el estado hacia el cual finalmente va a tender ese sistema que es una solución homogénea azul clara y ese estadio final esa solución es estable y elástica a la acción del ambiente externo si agitamos el vaso este puede cambiar de forma pero siempre va a tender a volver a su estado de equilibrio final bueno esto es lo que les decía lo que se llama el estado atractor en termodinámica cuál es hacia el cual tiende espontáneamente todo el sistema bueno al enfocarse exclusivamente en los estadios finales que son los únicos predecibles Clausius va a poder considerar los procesos termodinámicos como al mismo tiempo deterministas e irreversibles en cambio digamos la termodinámica de los sistemas disipativos es decir que están alejados del estado de equilibrio en intercambio de energía con su entorno se va a enfocar en cambio en los estadios intermedios aquellos alejados de su estado de equilibrio final que es de hecho lo más común en el estado natural los sistemas cerrados son en realidad en condiciones artificiales o experimentales bueno y un concepto central acá va a ser el de atractor fractal que va a ser propuesto por Benoit de Mandelbrot se trata de un objeto que contiene no un estado de equilibrio final sino infinitos debido a la fragmentación lo que se llama la fragmentación del espacio de fases fractal viene de ahí de franguere de división bueno esto lo podemos representar figurativamente como una olla redonda si arrojamos una una bolilla en el este se va a dirigir siempre hacia el centro ese es el estado atractor si agitamos la olla esta bolita siempre va a tender a volver a ese estado original en el centro ahora imaginemos que golpeamos la olla dejando como una bolladura en el medio y dos valles al costado bueno si ahora si acá introducimos un cierto grado de indeterminación si arrojamos nuevamente la la bolita ya no vamos a poder predecir hacia qué punto se va a dirigir a cuál de esos dos lados por debajo de esa pequeña colina que queda en el medio ahora una vez que llega uno de ellos si agitamos la olla esta bolita siempre va a tender a volver a su posición original sea cual fuere este a menos que agitemos lo suficiente como para que esta se coloque por encima de esa de la cima esa de la montaña y en ese en ese punto es que el sistema se vuelve nuevamente indeterminado ya no podemos establecer hacia cuál digamos cómo va a evolucionar ese sistema hacia cuál de esos dos lados se va a dirigir nuevamente la bola bueno ese pico del medio entonces representa lo que en termodinámica en la termodinámica de Prigogín se llama un punto de bifurcación a partir del cual el comportamiento de un sistema se vuelve errático bueno un objeto fractal es como una olla pero con infinitas abolladuras infinitas salientes y valles y en ese caso al agitar la olla se produce una completa indeterminación bueno eso es lo que introduce la idea de acontecimiento que ahora se vuelve entonces un concepto constitutivo de los sistemas físicos que es lo que Prigogín llamó el orden a través de fluctuaciones lo que supone a su vez dos propiedades primero que los sistemas son creativos es decir que son capaces de crear nuevos regímenes de consistencia diferente de su estado original e impredecibles en él como resultado de su propia actividad interna y en segundo lugar como consecuencia de ello como consecuencia de estas fluctuaciones sucesivas a estos sistemas le va a ser inherente la idea de un horizonte temporal más allá del cual ya no podemos observar es decir que ya sea para poder hacer predicciones hacia el futuro o reconstruir retrospectivamente su trayectoria porque más allá de ese punto toda información o toda memoria del estado original del sistema ya se pierde bueno entonces lo que encontramos acá es un caso de irreversibilidad temporal en un sentido fuerte que conlleva una radical contingencia o indeterminación en ambos extremos tanto en el punto de partida como en el punto de llegada bueno en conclusión bueno podemos lo que podemos observar es como a lo largo de toda la charla como el concepto de sujeto experimentó una serie de transformaciones cruciales en el curso de los últimos cuatro siglos y esto obliga a cuestionar la idea de la existencia de tal cosa como un sujeto o incluso un sujeto moderno digamos más que afirmar o rechazar la existencia de un sujeto de lo que se trata es de investigar las condiciones para la emergencia de un modo específico de conciencia histórica que permitirá eventualmente imaginar al hombre como sujeto y cómo en determinado momento ese tipo de discurso se quiebra en la medida que pierde ya el suelo de evidencia en el cual este se fundaba bueno en conclusión a pesar de los problemas que podemos ver en el proyecto arqueológico Foucaultiano entiendo que el mismo nos provee un marco para una comprensión mucho más precisa de los diferentes sistemas conceptuales como cambiaron a lo largo del tiempo los distintos regímenes de saber haciendo imposible la transposición de ideas y conceptos como los de sujeto de un periodo a otro y así evitar caer en los anacronismos conceptuales para decirlo de otro modo entonces ¿por qué no podemos comparar llanamente las ideas de Hobbes y Hegel por ejemplo sin tomar en cuenta la brecha epistémica que separa sus respectivos aparatos conceptuales ellos no solo piensan diferente acerca de las mismas cosas sino que ya hablan de cosas diferentes retomando lo que señala Cossela respecto del concepto de historia el concepto de historia no es solo un concepto nuevo que surge en el siglo XIX desde el Satellite en adelante no solo pensamos históricamente sino que vivimos históricamente lo que cambiaron no fueron las ideas de los sujetos sino el mundo en el que vivían o más precisamente el mundo de la vida los modos de experimentar la temporalidad y esto fue un cambio objetivo en los modos de articulación de nuestra existencia colectiva lo cual marca un quiebre señala un umbral en la historia intelectual y una vez traspasa el cual se vuelve imposible un regreso al pasado la meta última por lo tanto no es de discutir si los autores que estudiamos o no tenían razón cuando discutía críticamente el concepto de historia social no es que tratara de refutar o defender ese concepto sino simplemente de tratar de entender cómo fue posible para este autor concebir a la historia social como la fuente del cambio conceptual y eventualmente el tipo de problemas que planteaba este concepto en el interior de su propia teoría y de acuerdo a las premisas de las que él mismo partía en definitiva de lo que se trata es de revelar la naturaleza contingente de ese régimen de saber que subyace esa teoría y del cual este no va a ser más que una de sus expresiones y también las tensiones que le eran constitutivas cuáles eran aquellos puntos ciegos aquello que le impedía constituir como un sistema plenamente racional autointegrado y lógicamente articulado en última instancia desnudar la contingencia de los fundamentos de ese mismo sistema de saber dentro del cual estas teorías surgieron históricamente tanto la la de la escuela de Cambridge como la de la historia conceptual coselechiana bueno eso es todo gracias hola que tal Diego yo quería preguntarte sobre algo que veo como recurrentemente desde crisis desde la parte de verdades y saberes del marxismo en toda obra y que también veo en nación y problema y cae en y y y y y y y